qué pasa chavales bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos esta vez al setup de mi canal el setup de 2017 ya sé que monté la habitación hace poquito en el canal y lo visteis todos poco a poco visteis cómo iba montándolo todo pero muchos de vosotros me habéis pedido que traiga el setup definitivo el que ya tengo montado que he añadido más cosas así que bueno vamos a darle muchísima caña a este setup ahora pasaré a enseñaros todo lo que tengo para grabar y todo lo que tengo pues para jugar y demás así que nada espero que os guste el setup y vamos a darle mucha cañita vamos a ello como los chavales ya estamos aquí en mi setup y si ya sé que echáis de menos la cocina pero no os preocupéis que la cocina está allí o sea no os preocupéis que la nevera la tenéis allí no no vosotros está tranquilos que no se ha perdido la nevera está allí está allí no os preocupéis y bueno acompañarme que os voy a enseñar el setup y vamos a empezar por esta zona de aquí y esta estantería que me he ido currando un poco a poco o sea en plan todo lo que he ido comprando lo he ido acumulando ahí en plan síndrome de diógenes como por ejemplo en la caja del snowball la caja de los cascos la alfombrilla joliath la caja del iphone de la cámara un par de gorras que me dejó mi hermano este par de gorras me las dejó mi hermano las gafas de hacer que hice un unboxing en el canal para saber cómo funcionaban bueno como funcionaban no porque no funcionan sino simplemente para ver cómo eran las gafas bueno una cabecita del creeper de minecraft un gorrito de mi novia y un gorrito de navidad ese gorrito tan deep que todos os gustaba tanto pues ahí está el gorrito y bueno pasamos a la parte de abajo que es lo que tenemos abajo bonito que es lo que tenemos bien esto de aquí que es del mercadona es una caja de star wars de dar vader me encantó la caja y me la quedé así que ahí está la caja de dar vader aquí abajito tenemos el mazinger z un cerdito del tienen que ponerse a llamar si no no están contentos pero sigamos con la ardua tarea de hacer un setup si ese teléfono es el que acaba de sonar pues lo tengo ahí y no lo habéis visto porque lo tenía en la entrada pero ese es el teléfono que acaba de sonar aquí abajo tenemos en las grajeas de harry potter eso que me hizo sufrir tanto en un vídeo tengo dos tengo estas de aquí atrás y estas de aquí y por aquí pues unos cuantos libros de juego de tronos y en realidad se llama canción de fuego y hielo juego de tronos es el primer libro así que bueno pasamos al siguiente al siguiente cajoncito aquí tenemos todos los callos dutys excepto placos 1 tengo el golfe stein uri te tengo que devolver ese juego el golfe stein te lo tengo devolver ya lo sé tengo el starcraft tengo watchdogs que no está ni desprecio coño que lo tiro que no está ni de precintado tiene el precinto aún si lo veis lo veis nivel de precinta es un juego que tampoco me gustó mucho tenemos el titan fall y todos los callos dutys excepto black ops 1 por ahí tengo un móvil que lo usaba para programar en android el botecito de flash y los dos muñequitos que me encantan vegeta y goku en primera de en primera fase de super guerrero decimos aquí en cataluña no sé cómo lo decís vosotros super saiyan y bueno un cubo de rubi que por cierto te lo tengo que enviar plató para que me lo hagas sí sí no me olvido esto tengo enviar lo que pasa que no tengo nada de tiempo tío y bueno aquí tenemos una cabecita de de un no sé si es un griego creo que es un casco griego creo que no sé no me acuerdo y bueno por aquí abajo pues tenemos eso de ahí que me lo regaló mi cuñada bueno nos la regaló que es para el pelina para el perro para que no se le caiga tanto el pelo y va bastante bien luego aquí tenemos una botellita de geneken no es que va a cerveza la verdad que no bebo pero bueno esa botellita me gustó y me la traje por aquí pues tengo la libreta esa de ideas del canal y tal o sea que esto sería la estantería que veis detrás aunque no la veis completa porque no tengo suficiente espacio pero cuando tenga más espacio pues la veréis más aquí tenemos unos cuantos póster que por aquí quiero poner alguno más aquí tienen quiero poner alguno más que os va a molar aquí tengo un par el de son goku gamers only keep all others keep out y por aquí tenemos los dos call of duty de este año call of duty 3 warfare y el call of duty remasterizado el call of duty 4 y vamos con la zona importante lo primero de todo mi preciosa silla gamer es una drift la verdad es que va muy bien estoy súper contento aparte esto me mola un montón que se suben los reposabrazos y aparte se giran y para jugar va increíble yo era de las personas que jugaban agachado en plan apoyándose los brazos en las rodillas y con estos brazos me va de puta madre porque no me tengo que agachar y no me cojo no me jodo la espalda la verdad que la silla es increíble es súper cómoda y va muy bien a por cierto precio pues yo que sé la silla vale casi 300 o sea 270 aunque fue un regalo de reyes muchas gracias cariño y nada pues aquí tenéis la preciosa silla que me encanta la verdad bien pasamos a la zona del escritorio aquí tenéis una pantallita me voy a sentar esta pantallita es la primera con la que empecé en el canal es una lg la tengo de hace ya como 8 años o sea es una pantalla que me compré en murcia cuando estuve viviendo en murcia sí estuve viviendo en murcia y bueno me la compré allí la verdad que está bastante guay bueno la compramos entre la novia y yo y aún la tengo aquí con ésta empecé en youtube con ésta empecé en youtube bueno pasamos a esta zona de aquí esto es la alfombrilla coliad que por cierto me la tengo que cambiar porque si veis aquí está como no sé a lo mejor limpiarla no sé no sé qué hacer bien bien pero bueno está ahí la alfombrilla va de puta madre el ratón es increíble o sea va muy bien la alfombrilla y el ratón es bg que iba con el teclado es un pg beat the game beat the game es un bg que bueno el retro iluminado no sé si lo veis no se mueven los colores va de verde a azul pero bueno está bastante guapo el ratón va cambiando de color mirad ahora está azul ahora cambia se pone rosa así va cambiando todo el rato la verdad que está bastante guapo y me gusta bien que tenemos por aquí tenemos la pantallita es una asus vx no sé qué es una asus de 27 pulgadas que va increíble para jugar o sea va muy bien me encanta estaba esta pantalla de trate le va muy bien aparte el tipo de respuesta bastante bajito o sea que mola bastante y qué más tenemos para mí esto esto de aquí aunque os parezca mentira eso de ahí es una de las mejores compras del canal o sea bueno compras me lo regalaron también para reyes es una de las mejores adquisiciones muchas gracias cuñao paul desde aquí un abrazo tío por los dos focos que me lo regaló él y la verdad es una de las mejores adquisiciones en el canal porque van increíbles para muy bien son unos focos que iluminan que flipas y si aparte eso lo combinas con esta cámara con esta cámara que tenemos en el canal que es la logitec c920 esta cámara va impresionante si la combina con unos buenos focos una buena iluminación la cámara va impresionante va increíble bueno que tenemos por aquí este es nuestro micro con el que grabamos en el canal es el blue es el modelo no el de 60 el de ciento y pico euros es el más caro de los blue la verdad es un micrófono con el cual estoy muy contento espero no tener que cambiármelo en mucho tiempo aunque el rodeo me gusta pero este está muy bien aquí tenemos una cámara esta es una cámara de vídeo que me ha regalado mi suegro muchas gracias yo me ha regalado mi suegro la verdad que graba muy bien pero en distancias así como más cortas y que tengan poca iluminación porque aunque tenga estos focos la habitación los que tengan mucha iluminación para la habitación el comedor no es que tenga mucha iluminación pues la verdad que va mucho mejor el iphone eso pues necesitas iluminación unos paisajes así más chulos que tengan mucho más iluminación esa graba mejor pero la iphone es que graba increíble aparte hd 60 pps o sea que va muy bien es que estoy haciéndolo con el iphone básicamente y bueno que tenemos por aquí aquí tengo una gopro que me la ha dejado y van y van gestión te lo has currado muchísimo y porque me ha dejado porque en breve vais a tener un vídeo en el canal que os va a gustar bastante siempre para una cosita con esta gopro que os va a molar o va a molar y en breve se viene en breve se viene bien que más tenemos por aquí por aquí tenemos los control freak del mando de play no sé si se pueden poner la xbox no lo sé pero bueno aquí tenemos los control freak que últimamente no los estoy usando estoy cogiendo un aim sin los control freak que flipas y no los estoy usando mucho y cuando lo suelo usar me pongo el pequeñito más que el largo me pongo el pequeñito así que bueno bueno lo voy usando de vez en cuando aunque hay que ir acostumbrándose pero sin control freak me estoy dando cuenta que tengo como un poco más de aim no sé por qué no sé por qué motivo pero bueno aquí tenemos el mando de xbox con este mando juego en el pc bueno supongo que sabréis que juego muchísimas cosas que call of duty aparte de call of duty y todos los juegos que menos pillo en el pc pues lo juego con ese mando de equipos aquí tenemos el mando de vicios competitivos como sabéis es un sponsor del canal y está muy guapo el mando me lo regalaron bueno me lo regalaron me lo vendieron hace un montón y hace un año sí hace un año y va de lujo o sea va muy bien aunque el mando las palancas pues bueno están ahí dobla y casa que esta no funciona porque tengo que dar al botón no sé si lo escucháis le tengo que dar al botón ahí hasta que veis el botón pues le tengo que dar con el dedo yo ese botón para arrastrarme pero bueno el de saltar funciona bien que lo que es lo más importante así que bueno el de arrastrarme pues tendré tendré que ir pues improvisando pero bueno me han dicho que se lo envíe que me enviarán otro nuevo y bueno con la misma carcasa pero enviarán otro otro mando nuevo así que en breve se lo tendré que enviar y que más tenemos por aquí pues por aquí tenemos la capturadora de la play 3 es la el gato hd60 hd60 es la el gato hd esta es la que uso para grabar la play 3 y la que uso para grabar la play 4 es la hd 60 de interna la que tengo interna en el ordenador claro aquí tenemos unos cascos los logitech c930 si no me equivoco están muy bien son inalámbricos y me funcionan de coña aunque me gustaría cambiármelos por los astros porque a veces se me van apagando y es un engorro que se te vayan apagando los cascos así que bueno me los tendré que cambiar en breve y bueno vamos a pasar a una de las cosas más importantes que es este pepino de aquí bueno tampoco es que sea pepino pepino pero bueno está bastante bien a por cierto antes de nada aquí abajo tengo mi fibra de 300 mega simétricos todo de cables impresionantemente liados pero bueno esta es mi fibra de 300 mega simétricos de movistar va muy bien la conexión es increíble aquí tenemos la play que por cierto al coger el mando la he encendido la play 4 la play 3 los focos apoyados en la play 3 y en el disco duro que tengo allí allí tengo un disco duro me va por usb no lo veis pero está ahí ahí está aquí está la pata de del foco y bueno aquí es bueno yo me tengo que ir reinventando porque no tengo sitio sabes y aquí tenemos el pc que la verdad que el pc va muy bien es increíble no preguntéis por este bollo este bollo ha sido sin querer ha sido sin querer no en verdad le pegué un puñetazo de una rabiada y hundí la caja del pc pero bueno el pc va de coña es increíble aunque últimamente me está dando bastante el coñazo se me apaga de vez en cuando se me queda clavado y es un coñazo pero yo creo que es la gráfica así que me la tendré que cambiar en breves el pc que tengo es un i5 de cuarta generación 16 gigas de ram gtx 660 de gráfica es un pc que está bastante bien 120 gigas de ssd pero bueno me gustaría tener una gráfica mejor y por eso pues a lo mejor me la cambio en breves pero bueno el pc va muy bien y este sería el setup creo que no me dejó nada no me dejó nada por por decir por rombrar la verdad que está bastante chulo todo el setup a mí me gusta estoy súper cómodo aquí grabando o sea es increíble aparte tengo muchísimo más espacio como veréis desde aquí o sea tengo muchísimo más espacio que antes que antes estaba ahí en una esquina atrapado pero bueno chavales este es el setup gamer 2017 espero que os haya gustado que lo hayáis pasado bien un ratito y vamos a despedirnos en condiciones y bueno chavales este es el setup de 2017 espero que os haya gustado un montón muchos de vosotros habéis visto cuando os he enseñado las plays seguramente habréis visto muchos de vosotros que tengo la nintendo 64 si ya lo sé tengo la nintendo 64 allá abajo escondía y bueno voy echando unos vicios con la novia que le gusta el mario car aunque lo que más le gusta es reventarme en el mario car es una auténtica máquina en el mario car y en el super smash bros brawl es una máquina o sea es una bestia jugando ese juego me revienta así que bueno espero que os haya gustado el setup gamer 2017 chavales espero que lo hayáis pasado bien muchos de vosotros me lo pedíais que lo subiese así que aquí lo tenéis y nada yo me despido aquí mañana nos vemos con otro vídeos like y favoritos se agradecen un montón suscríbete para más vídeos compártelo con todos tus colegas y nos vemos en el próximo gameplay chao chao